Mélida. Mélida. Repita mi amor. Mélida. Son las primeras palabras que la pequeña Zamalí aprende a leer. ¿Y cómo dice? Dina. Es la alumna más pequeña de este salón de clases, donde la maestra es una policía. ¿Están listos para la clase de ahora? Sí. Dora, así la llamaremos. Se trata de un agente que dejó de patrullar para alfabetizar a niños, jóvenes y hasta adultos en situación de riesgo. El objetivo de nosotros es mantener sus mentes ocupadas, en pensar en hacer cosas positivas que pueden ayudar a la sociedad y no causar daño. Un salón de usos múltiples en el centro de Texistepeque, Santa Ana, sirve como una improvisada escuela. El grupo de alumnos supera los 20 y entre ellos hay personas que andaban en malos pasos, pero la agente Dora los convenció de corregir su camino. Y es bueno que la Policía Nacional haga esto para uno de juventud, para que uno mantenga su mente ocupada sanamente. Es un acercamiento positivo ya que nosotros vemos la perseverancia de ellos en aprender el oficio que nosotros les enseñamos. Mientras aquí se enseña a leer y a escribir. Rumbo a comunidades rurales se desplazan otros policías que se dedican a enseñar bisutería. Sus pupilos han aprendido este oficio y a muchos ya los tiene ganando dinero. Dejaron las calles y sus malas amistades para convertirse en unos emprendedores. Si usted ve un juego, un juego de, este es el collar, este es la pulsera y estos son los aritos. ¿Todo esto han aprendido acá? Sí. Años atrás, Texistepeque parecía sumergirse en el abismo de la delincuencia. En las calles se respiraba temor y fue ahí cuando este grupo de uniformados decidió hacer la diferencia. Visitó zonas conflictivas. Los policías fueron claros. Sin titubear, hablaron con jóvenes rebeldes, advirtiéndoles que terminarían mal si no cambiaban sus pensamientos. Y entendieron, al punto que se involucraron en programas de prevención. La gente está bastante motivada, ¿verdad? Hay un grupito bastante aceptable que sí le echan ganas con buena intención. Los resultados son positivos. En Texistepeque los índices delincuenciales han disminuido considerablemente gracias al trabajo de estos policías que le apostaron a las palabras sabias para cambiar el pensamiento de personas que habían escogido el camino equivocado y de otras que estaban a punto de ser atrapadas por las garras de la delincuencia. Con imágenes de Eber Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Gracias!